Jacqueline Andere, reconocida actriz mexicana, continúa activa en la industria del entretenimiento. Aunque su actividad ha disminuido en los últimos años, sigue siendo una figura icónica en el mundo de la actuación. Después de una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, Jacqueline ha participado en diversas producciones. A lo largo de su carrera, ha interpretado roles memorables en telenovelas como Amor en silencio, Madres egoístas y La madrastra. Su talento y versatilidad la han llevado a ser una de las actrices más respetadas en México. Además de su trabajo actoral, Jacqueline también ha incursionado en el ámbito empresarial. Ha lanzado su propia línea de productos de belleza y ha participado en proyectos de teatro independiente. Aunque actualmente su participación en la industria ha sido más limitada, su legado y contribución al mundo del espectáculo siguen siendo recordados y admirados por sus seguidores.